¡Suscríbete al canal! ¿Te los trajo quién? No, 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 verdad, verdad Alexandra me los compró y ya me los trajo Ahora es diferente Entonces son dulces japoneses Que se ven muy ricos, algunos y algunos no Así que vamos a probarlos y vamos a ver A qué saben juntos Ya sé que en el anterior video Nos habíamos repartido los dulces De acuerdo a qué habíamos Yo había ganado y te habías ganado los tuyos Me ganó más el final Bueno, la cosa es que ella tiene sus dulces Y yo tengo los míos Pero hemos decidido que para hacer el video Vamos a invitarnos, ¿no? Para que las dos probamos Porque, bueno, la verdad Yo no he probado nada Y así podré probar bolitos Así que si quieren ver ese video Está en la descripción Yo he escogido este de aquí Es una bolsita blanca Que no sé qué dice No tengo idea de qué sea Pero, ah, no, sí Dice milk candy Entonces debe ser un... Algo con leche Un, ajá Un caramelo de leche Y este tiene formas de café Ahí se ve el cafecito de acá Los cafecitos Bueno, granitos de café Así que esta tiene que tener algo con café Ya Ya Son como unos jaramelitos blancos A ver, vamos a ver un poco Ah, este huele mucho a café Este huele a leche buena No me gusta ¿Y tú sacaste dos? ¿Pensaste en tu primis? ¡Obvio! Amor de primis Toma Toma, ya te lo abrí Estuve en la boquita Qué linda A ver Voy a comerlo ahorita Porque... ¡Mmm! Ah, si de frente muerde Yo me quedaría chupando en un ratazo ¡Uy! ¡Se cayó! Ah, pero se tiene una envoltura ¡Ah! Súper sinadita Buenazo Lo amé Lo amé Este huele es totalmente rico Ah, este es el de leche Está bien, ya lo he probado ¿Está bueno? Sí Este está buenazo Ahora tenemos que esperar Que se acabe la boca ¿Te has metido todo? Sí Y ahora voy a probar el de ella Y yo el tuyo Este no es toffee Este es un canamero Este tiene que ver canamero Por el chito nomás, ¿no? Este sabe más rico Oye Este sabe a leche condensada Sí, este sabe rico Este sabe, es un extrem Igualito, igualito Con lo que yo amo La leche condensada Cada vez me está gustando más Creo que tiene algo en el medio, ¿no? Ajá Ah, sí Lo amé Me encanta Ese es el que tú creíste que estaba Pero no lo agarraste en el video anterior Ahora yo escogí este de acá Y yo las gomitas No puede ser muy diferente Las gomitas Este tiene apariencia Que es algo de uva Porque acá tiene unas uvitas Y ese es de limón, ¿no? Algo que En lo que se diferencian Los dulces de Japón Con los de Perú Ya que he tenido Un poquito Un poquito Este La oportunidad de probar Un poquitito Es que duran más ¿En la boca? En la boca O sea, por ejemplo Los chicles Este, los chicles Chloritz ¿Sí? Oh, qué lindo Los chicles ¡Qué cute! Ok, cuenta, cuenta Chicles Chloritz Duran un montón Como una hora Sí, y eso En cambio acá Se acaba los cinco minutos Estás chupándolo Ya, ya puedo probar Mita, mita eso Mita, mita eso Májate Somos primis Sí A tu hermana le acabas de decir ¡Cállate! Te quieres chupar el que ya me chupé Normal Y ya se lo estás chupando No catando, mujer No catando Ala, bien ácido Sabe literal Parece que te has exprimido limón en la boca Sí, verdad Con un poquito de azúcar Pero poquitísimo Pero ahora está sabiendo un poquito más rico Está rico Ay, no lo quiero sacar Se ve tan cute Mira Tiene formita de muñequitos Que no conozco Pero están bien Es conocido este Hay en Japón un montón de estos ¿No es deoraimo? Tú sabes No No, no es deoraimo No te pases, ni insultes Pero tiene un nombre este Bueno, sacaré uno Con todo el dolor de mi alma Yo me como la cabeza ¿Se come esto? Se destrozó No, sácalo bonito Sácalo bonito Báscala Te juro, parece de arroz A ver, come, come Mira, ¿ves? Mira, trata de sacarlo Creo que sí se come ¿No ves que tienen algunos envoltores de arroz? Ah, sí Pero este no creo que sea ese Ese se saca O así ¿Ya ves? Sí Ya, cómelo Mira, ya lo saqué Ya Sí se come Mira, yo pido la cabeza Ay, creo que no se come la envoltura, mujer Pero no se puede sacarla Mira, sí se puede sacar Yo la estoy sacando Pero intenta comerla ¿La has comido? No No, cómelo tú No arriesgaré Sí ¿Se come? Es de arroz ¿Tiene sabor? Es de arroz Me vas a engañar Te lo juro No me importa si se come la envoltura Pero está rico la humita Está buenaja Pero sí sabe parecido a un dulce que probé acá Pero no me acuerdo cuál Tiene un sabor de fresita así bien intensito Uva ¿No es fresa? Sabe mucho a agua Ah, sí A agua y a marianita Sabe a muchas cosas Parece rico Este, desde que lo vi Me dio tanta curiosidad Porque parece que fuera algo de limón Pero tiene unas caritas Como que fuera muy ácido Esta como que está muy feliz Y esta como que Igual está muy feliz Esta está Entonces está como que Y yo voy a abrir este Son varias cajitas De varios dulcecitos El que me motiva más es este No, vienen solo tres Choco baby No Oh, ya pues Un pedacito Ya, pero ¿Qué? Y si qué Uno es ácido Si es uno ácido y los otros ricos Ay no Ay sí Ay no No, no creo Seguro es al azar nada más Parece este Una bolita de papa de la volcánina No, papa de la volcánina De causa Ah, de causa De causa Un chicle Y el Efraín Un chicle Muy poco Está rico Es fruna También tiene su acidito Está buen ajo Dulce Oye, nos han mandado cosas ricas, ¿no? A ver, es chicle Hay en que se entiende pasar Hay en que se sacrifica Es fruna Ya se está deshaciendo No ¿Cómo es chicle? Voy a guardar mi chicle Va, ahora los dulcecitos Ay, qué Ay Uy, qué pesado Súper sinadita Un chocolatito Ay, qué rico Es el chocolate de hace tiempo Es el chocolate de hace tiempo Son los chocolates antiguos Sí Como el chocopilas Pero más durito El chocopilas es el que venían Sí Ese se llama Chocobaby Por si lo van a pedir por internet Porque sé que estos dulces Se pueden pedir por internet Así que ya saben Chocobaby Lactitud Lactitud Esto me da tanta curiosidad Parece como fideitos duros Pero ahorita está todo destrozado Creo que lo has traído mal a mí A mí ya soy tu penis Alguien me dice Que no vas a querer Que abramos tus huevos Qué rico huele esto No No Pues vamos a abrirlos Huele buenazo Huele a Ay, hice lo que menos me gustaba Huele a tocino Es como comer tallarines Huele a tocino Ya lo has probado No No, lo quiero probar A ver, prueba tú y dime Sí, tiene como fideito Prueba y dime Está riquísimo Tiene sabor a sopa Claro Seguro que es riquísimo Ay, no ¿No? ¿No? Es como papita pero No sé, no me motiva No he motivado No pidan eso Los huevos Los huevos de Margot Lo que no quiere Lo que no quiere Mira, ya veo unos stickers en el huevito Me dan todo dulce Me estoy mareando Acá dice Acá dice como si adentro De cada huevito Venderan cositas Y como una sorpresita Sí O como un caramelito Pero estrellita ¿Y qué es? No sé, abre uno Ya Me estoy mareando Hoy muchos Este video es patrocinado Por mi prima Alessandra Lo voy a auspiciar ¿Ya ves? Viene su cosita adentro Ah, pero son dulcecitos también ¿Ya ves? Por ejemplo, acá dentro de este Viene el corazoncito Dentro del otro El huevito está bien rico Está rico Pero tiene más sabor a chocolate que a leche Creo que es más de chocolate Ajá El otro era así como de leche Con leche Sí, con leche Buena Estos son parecidísimos Mira, vamos a mostrar Ah, sí Son muy parecidos Tienen el mismo dibujito ¿Este sí es Doraemon o no? No Ok No sé nada No sé nada de él Pero se parece mucho ¿Tienen el mismo nombre acá arriba? Es lo mismo Oye, este es algo de maíz Y este no sé qué es porque dice boom O de repente es algo picante Yo creo que es algo que explota Ah, que explota Es amálgico que mi descripción Oh, mira Qué raro Es como un chisito gigante Es el sueño de todo Es un chisito gigante Es un chisito gigante Es un chisito gigante No puedo ver Es como un picante Y ese es como un normal Este es para mañocitos No me lo quiero comer en la cámara ¿Por qué? Pero voy a decir Mmm Mmm Sabe raro Muy raro ese Ese sabe más raro Te lo aseguro No Ay, no Este sabe a choclo Literal No Choclo con verduras No, no me gusta No Este sí no es recomendable pedirlo A menos que quieran Experimentar con algo Cosas un poco diferentes Este se ve positivo Este se parece Tengo que quitarme el sabor De lo de hace ratito A simple vista parece Que fuera algo ácido por dentro Gracias por dejarme hablar Gracias Parece algo ácido por dentro Porque tiene como espumita Y tiene la forma del regaliz No sé si han probado el regaliz ¿Estás probado el regaliz? De Fini Es una gomita que venden acá Que se ve buena Se ve así No se ve muy apetitoso Pero vamos a probar De este Milky Verás De este Milky Agarré dos Para invitarle a mi primis Gracias Pruebalo 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 ¡Mmm! ¡Sería súper ácido! Pero es fruna ¿Ese llama así? ¿Ese lo empaque así? Está buenazo ¿Sabes que me estoy dando cuenta Hasta el momento De lo que estamos probando? Que todos los dulces Tienen Diferentes sabores O sea Comienza acidito Luego dulce Luego más O sea El mismo dulce Cambia de Cambia de sabores En segundos Y se va haciendo más rico O más feo O más rico Este parece que fuera un caramelo de leche Igual al anterior Sí, exacto Parece, parece Es blanco Pruebalo tú Pruebalo tú Y dice Milky Así que debe ser Es duro Creo que se come con todo Y no, no, lo mordí No, se come con todo y eso ¿Qué hablas? Me estás haciendo para que lo prueben No, voy a caer Ya estaba Ah, el Milky El Milky De los dos días Estaba como un 6 Para mí Al Milky le pongo Un 3 La más mala Se acaban Se acaban los dulces ¿Cuál quieres probar? Este sabe bien raro Parece que incluso no fuera dulce Y me hubiera confundido En las cosas que traje Parece como unos cigarritos No sé si lo veo Creo que me he confundido Esto era de las herramientas Que le traje a mi tío Ok Ya, y este Ese parece un chocolate Quiero llenar Pero es un chocolate Me encanta porque Tiene una forma de un billete Este es un billete de 10.000 ¿Cómo cuánto? 100 dólares Este de 500 De 500 es moneda Miren, viva cigarritos Es raro, es raro No sé si se han equivocado De verdad Parecen cigarros ¿Esto se come? No sé Por eso te digo Creo que me he confundido De Esto era de Otra cosa Esto creo que no se come Margot ¿Lo como por ustedes? Tito ¿Puedo abrirlo? Así se abre Sí, revertirlo Así Huele a menta Creo Sí, yo creo que sí se come Parece una tiza Ok, se lo comió ¿Qué pasa si no era dulce? ¿Qué pasa si me muero? Muérdelo No, no, no No, no, no Creo que sí es tiza Margot Bótenlo Escupe Escupe, mujer Escupe como a tu perrita No, sí sabe a menta Comeré chocolate de este Con un billete de 500 No existe el billete de 500 No lo conozco No me lo han presentado Que yo sepa son La moneda 500 No, no lo voy a botar Porque no lo puedo morder Yo creo que eso no era dulce Margot Pero sabe, sabe, sabe a dulce Pero está duro Es como si te comieras una tiza Y dijera Sabe a dulce No ¿Por qué intentas pintarla Para el piso? No No, porque hubiera manchado Mis manos No, pero ¿Saben cómo saben? Antes vendía unos caramelitos Que tenían forma de pastilla ¿Recuerdas? Ya Ya, sabe a eso Pero está bien duro No lo puedo morder Ahora terminando el video Llamamos a alguien de allá Y decimos Si voy a morir No voy a morir Que te traduzca eso Oye Pedacito Oye, se parece el Cranky Se ve buenazo No traje ese dulce Lo tengo en mi casa Pero hay un dulce Hay unos chocolates Llamados Cranky Que se escribe Crunky En el caso Lo máximo Comprenlo Lo vale Este es el último Que es como un caramelito De menta Yo Me lo voy a contar Mi anita tan género Yo creí Que esto era para echar En un vaso de agua Porque acá dicen Que tienes un vaso de agua Y una pastillita con glas Y dije Esto se echa en un vaso de agua Y se convierte en gaseosa Como de Japón Todo es así Pero no Mi prima me dijo No, no me metas en agua Ok, me lo comeré Tienen su cosita Casi la mayoría Tienen su cosita para abrirlo Así como que bien Son bien prácticos Como que bien Se parece como un hals gigante Se parece como un hals gigante Es así Como una fruna Pero no le quiero tocar mucho A ver Sabe a algo fresco A pasta dental La pasta dental Comimos el arguito Dejó un aliento un poco feo Y eso que me metí un pedacito Esto ha salvado la vida Y se acabó Muchas gracias Primeta Estaba muy rico todo Gracias Gracias Primeta por traerla La próxima que regrese Ya no traigo más Sí Hay que traerme más Para la siguiente ocasión Ahora vamos a ir a almorzar A quitarnos todo este sabor Bailando Vamos a morir bailando Si les gustó No se olviden de dar like Y suscribirse aquí abajito Y siganos en nuestras redes sociales En las mías Y en las de ella Esta vecino Ya, ya también aquí están Bueno, si hiciste Pero sí con la intención de amistad Todo bien Todo chévere Ahora, si quieren algo más También tendrían que agregar acá El face de mi esposo Y le preguntan A ver si podemos hacer algo más Si es que él acepta Todo chévere Qué tontería Perdón amor Perdón Nos vamos Ya no hay tiempo Pero no quieres eso A 12 Chao Oye, de verdad Te quería decir algo Bueno, ahora que estamos Frente de la cámara Voy a hacerlo público Yo quería decirte Quería, quería Este Que he traído varias cosas De Japón Y son cosas así bien Kawaii 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 Y cosas curiosas Así chucherías bien curiosas Que me habían comentado amigos Y como he traído Más o menos Varias cositas Este Te las quería dar Para que O sea, no para ti Para el canal Para que ¿Te acuerdas que ibas a hacer un sorteo? Sí Ya, para que la sigas Para que la sigas sorteando Y puedas llegar más rápido A tus 500 Cuando llegue a los 500 Voy a hacer un sorteo Con muchas sorpresas Entonces Tú quieres Que incluimos tus sorpresas En esas sorpresas Ah, ya, ya Ya, ya saben Ay, sí, gracias Y ahora sí Solamente quería dar esa Esa información Tonga, tonga, tonga Tumba la casa Vamos a llevar Tumba la casa ¡Suscríbete al canal!